el mal siempre será mucho más escandaloso mucho más amarillista se va a notar más va a llamar la atención claro que va a ser lo que más van a comentar y van a publicar pues claro hace mucho más escándalo un árbol que se cae que todo un bosque que silenciosa y lentamente va creciendo es normal pero eso no quiere decir que el bien no vaya progresando así nos lo enseña el señor en estas sencillas parábolas con imágenes tan simples que cualquiera puede entender entendemos bien que si el reino de los cielos se parece a una semillita de mostaza que empieza diminuta pero después expande tanto sus raíces y sus ramas que se convierte en un gran arbusto o si el reino de los cielos es como esa pequeña cantidad de levadura que una mujer mezcla en tres medidas de harina para que fermente se infle toda la masa entonces entendemos que las obras de los hijos de dios aunque sean discretas aunque tengan inicios modestos ahí van haciendo lo suyo y van avanzando hasta expandirse y que gane el bien pero tampoco hay que descartar que esta imagen esta comparación aplica también para el mal este también puede actuar de formas tan simples tan discretas podemos subestimarlo al principio por pequeño pero nada más déjalo que crezca y luego no vas a poder con él prueba de ello también nos lo da la primera lectura de hoy de el libro del éxodo cuando el pueblo liberado que va atravesando el desierto y estableciendo la alianza con el dios de su salvación espera que moisés descienda del monte sin ahí para que le entregue las tablas de esa alianza pero en su espera en su desesperación empezó en el corazón de alguno de algunos la idea de bueno este dios ya no nos respondió pues vámonos fabricando uno a nuestro gusto a nuestra medida empezó como un pensamiento recurrente a infiltrarse la mala semilla de la idolatría y esta idea se fue expandiendo primero en el corazón de alguien luego como la levadura al irlo comentando al empezar a murmurar pues es que nunca va a bajar es que no tiene caso mejor vámonos a fabricando un ídolo que nosotros adoremos y así fue expandiéndose este mal hasta que se volvió algo tan sólido tan concreto como el becerro de oro que se fabricaron y que tanto despertó la ira divina este pecado de idolatría sabemos que es el constante y gran pecado del pueblo pero